Es un hombre que conoce de la agricultura, conoce del agro, conoce de muchas de las actividades vinculadas al campo, los campesinos, ¿cierto? Y es don Antolín Huáscar Flores, que es presidente de la Confederación Nacional Agraria y lo hemos invitado aquí a Radio Nacional porque nosotros llegamos a todos los rincones del país y en todas las zonas agrarias estamos presentes. Y queríamos darle la bienvenida a Antolín Huáscar, a quien lo vemos hace bastante tiempo, que lo entrevistaba yo en CPN y después perdí su pista hasta hoy, que nos lo reencuentra. ¿Cómo está, don Antolín? Qué gusto. Muy buenos días, gusto encontrarme con usted y gusto también dialogar y conversar y saludar a todo el pueblo peruano, que nos escuchen en el rincón del pueblo donde no llega, capaz, periódico, pero la radio llega. Y desde allí quiero saludar a los hermanos campesinos, indígenas, trabajadores del campo, particularmente a las mamás que a esta hora ya están con sus animales, en la chacra. Ahí está el peruano profundo. Ahí están los peruanos que están siempre... Y usted lo vive permanentemente como dirigente agrario, ¿no es cierto? Así es, señor. Bien. Don Antolín, una reseña muy rápida. ¿Cómo está el agro en nuestro país? Bueno, el agro de mucho tiempo ha sido aislado, excluido, no está dentro del sistema de la agenda nacional. Hoy en día hemos dado bastante importancia a los productos importados, ¿no? Hemos abierto el mercado, eso viene de muchos años, de los años 90. Se abre el mercado, finalmente, ahora nos encontramos con bastante inundación de productos importados, casi trigo, maíz, entre otros productos de azúcar que producimos bastante en el país, pues aquí no echamos la culpa al gobierno, sino que aquí es los grandes importadores, exportadores de productos agrícolas nos han llenado. Por lo tanto, como el poder adquisitivo, es el que acá domina el país, entonces la gente pobre, la gente que está inmediatamente con un sueldo mínimo, entonces acceden a estos productos importados. Y particularmente hacen cada vez más abuso, ¿no? Suben y cada vez también nuestros gobiernos bajan el precio, bajan el arancel y que se aprovechan los grandes importadores. Ellos van llenando ese dinero, ellos van subiendo arriba, claro, porque favorece a ellos cuando bajan arancel, bueno, ellos se están frotando la mano. Pero eso, pues, cuando el productor peruano, cuando usted quiere producir, por ejemplo, algodón o arroz, o también puede ser maíz ameduro que está en la selva, en la costa, y otros productos, prácticamente, pues, tiramos al piso, nos bajamos, porque el producto, la harina, prácticamente nos inundan, porque está ahí fideo, está tallarín, está, bueno, está a agarrar la mano. Es una especie, digamos, galletas, por supuesto, nos inundan todo esto, prácticamente, al productor de trigo del país, abajo. Lo tira abajo, claro. Lo que dice don Andolín, yo lo voy a graficar también, de otra manera que he escuchado estos últimos días unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si quieren bajar el precio de los huevos o del pollo, ¿ya? El pequeño agricultor, el pequeño avicultor que tiene pollitos, que tiene, y quiere bajar los precios para poder vender sus productos, entonces la gran agricultura, ¿no? Las grandes empresas sacan una campaña de una semana y tiran el precio abajo. Entonces el pequeño agricultor se vea, perdón, el pequeño avicultor se vea afectado, ya no puede, pues, porque no va a competir, ¿no es cierto? Con precios en supermercados a precios de, por ejemplo, en el mercado un avicultor pequeño vende a 6 soles, pero hoy día le guían un periódico, oferta de pollo en los grandes supermercados a 4.60, por ejemplo. Entonces el agricultor cae, pues tiene que bajar sus precios, más afectado que eso, imagínense ustedes, es casi llevarlo a la ruina, ¿no? A la quiebra. Eso es lo que actualmente va pasando. Claro, encarecen, encarecen, son los productos, también acá colaboran, son los intermediarios, los intermediarios cada vez más, en las tiendas se encuentran el precio y cuando bajan harina alguna cosa, nunca lo bajan. Entonces, ahí es, no hay nadie que controle en el país, no hay ni municipios, no hay indicopes, de repente acá, desde acá llamamos a nuestro gobierno, de que puede sacar una ley, como a los especuladores, a los acaparadores, de que debe controlar, porque como es mercado libre o oferta de demanda, pues, se aprovechan a esta ley que muchos años, desde época Fujimori, entró productos importados y abrió el mercado con esas famosas leyes, y justamente se favorecen grandes importadores, particularmente. Entonces, lo que no sube es los productos que trabajamos nosotros. Si vemos un panorama, visitamos a las ciudades, ahí están los productos, marato, ahí está, por ejemplo, tomate, o si vamos a hablar, por ejemplo, de payar, lo que debe costar cuatro soles está sobre dos ochenta o sobre dos cincuenta, a la energía de sábado está sobre menos un sol. Una cosa, Antolín, también que me trae rápido, porque comentes un diálogo a gusto, enseguida tu pregunta, Guerrera, el asunto es el siguiente, por ejemplo, los agricultores de papa, los paperos, en Andahuayla, digamos, producen papa, le pagan entre quince a veinte céntimos el kilo, ¿no es cierto?, eso es lo que yo tengo información. Un kilo de papas, imagínense ustedes transformadas en las famosas snacks, ¿no?, estas bolsitas de papas fritas, una papita, una sola papa, se convierte en una bolsa, la bolsa vale dos cincuenta a tres soles, es decir, miren ustedes cómo se maltrata al productor, no sirve por el productor, entrega su papita, estos lo procesan rápidamente, la fríen, la cortan, qué sé yo, y la envasan, y esa papa, una sola papita, se convierte en hojuelas de papa, que llenan una bolsa, que esa bolsa ya costa hasta tres soles, imagínense ustedes, una papita, o sea que el kilo de papa, que ellos venden a veinte céntimos, termina en manos de la comercialización, por encima tal vez de los diez o quince soles el kilo, ¿no?, esa es una realidad. Esa es la realidad. Don Antolín, es importante lo que usted está diciendo, porque esto entonces desbarata la tesis del por qué se están subiendo los precios de los alimentos, no ha subido, a ustedes les están pagando lo mismo, ¿no?, dicen, ¿cierto?, son los intermediarios los que están aprovechando la ocasión, y las informaciones que llegan de fuera, que están subiendo ciertos productos, para aumentarle los precios, a ustedes no les han pagado ni un céntimo más por los productos que les están comprando, ¿no es cierto?, los intermediarios que llegan, y que son los señorones esos que tienen plata para tener camiones de doscientos, trescientos mil dólares, van, les compran toda su producción, el agricultor siempre continúa igual, y estos señorones, los intermediarios de los que usted habla, son los que se llenan de plata, pues, ¿no?, y son ellos los que están especulando. Los agricultores no son esos esfuerzos, tienen que meterse... Todo, tienen que ir a las cuatro de la mañana, ¿no?, el abono para la tierra, los ciertos fertilizantes... Nosotros simplemente ponen su plata, van, compran, y ellos son los que viven, pues, acá, pues, en las casuarinas, en grandes sitios, pero ustedes, lo acaba de decir, y lo creemos, no han subido los productos, son los intermediarios los que están haciendo esto. Así es, no solamente en Lima, a nivel nacional. Yo le soy testigo, por ejemplo, acá en la costa, visita Valle de Chillón, igualmente en Ica, y, bueno, igualmente en Libertad, están pagando de maíz 0.75 centavos de sol, ¿qué debe costar? Un sol, el kilo de maíz a maíz duro. Pero como trae un... Ahora, estamos viendo que con el sequía de Estados Unidos, bueno, está pasando crisis, pero viene de Argentina, Uruguay. Entonces, están pagando ahí. Ahí debe controlar el Estado, ¿no?, subirlo, arancel, de esta forma también potencializa, apoya a ese actor agrario en el Perú. Eso es porque he escuchado al señor Juan, nuestro amigo Juan, con cariño, digo, al ingeniero Juan, que es viceministro, anunciaba de que bajarían aranceles de esta forma, pues, bueno, ¿a quién va a favorecer eso? Justamente a los importadores. No está dando importancia a los productos nacionales. Por lo tanto, que aquí también falta el fomento por parte del banco. Claro, la ciudadanía será por 2% que sí, se necesita dinero para potenciar al lado. Pero en nuestra costa peruana, necesitan bastante apoyo, y no encuentras un banco de fomento, por ejemplo, para prestarte, que te cobran cómodo, cumple un examen con interés blando, y que no hay eso, ¿no? No es cierto. Vamos a agrobanco, vas a encontrar igual que banco crédito. Vas a caja municipal, actualmente hay un problema de créditos que están rematando las tierras por agricultores. Algodón, no me creía el señor Alberto. Lo que le debería costar por lo menos 130 soles por quintal y rama, ahora está costando, ahorita me comuniqué, 60 soles. ¿Cuánto el agricultor? Entonces, aquí también es los que, concertadores de precios, de algodón, unos cuantos empresarios que tenemos en el país, son en pobreza en el acto agrario. Aquí llamo al señor presidente de la República, a los gobernadores, que de repente, capaz de dar tarea, para esta tarea, este ejercicio de cómo ejercemos de que el agricultor sea bien pagado de esta forma, pues, que también alguien controla, de que no haya acaparamiento, porque usted sabe, cuando una cosita sube, ya lo ocultan. Cuando sube, sueltan. Entonces, es el manejo que hacen. Ellos son los que empobrecen y que también nos pobrecen, porque como amas de casa, cada día están luchando, ellos son los que saben cuánto subió, cuántos centavos subió. Todo eso que hay que trabajar bastante en el sector agrario en otro país. Y bastante hay que trabajarlo, porque siendo como que el país, y por su naturaleza geográfica, un país que podría vivir de su agricultura, no lo es, no lo hace. Vive de su minería. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar el día que se acabe la minería en el país? Tenemos que recurrir a la agricultura. Entonces, hay que impulsar la agricultura. Sí, eso es la señal, como siempre nació, señor Alberto, usted es testigo de esas épocas, justicia tiene producción. En ese mismo estamos trabajando nosotros el tema de agricultura sostenible. Una agricultura sostenible trabajando, manteniendo la soberanía, porque también los agroquímicos, los, bueno, los pesticidas también empobrece, porque el campesino recurre, acude, entonces está gastando mucha plata, y también está contaminando. Creo que hoy en día los agricultores que van a ganar dinero o ven ganancias, nada más, ¿no? Entonces, muchos nos hemos dedicado y queremos sacar cualquier forma del producto, entonces también estamos contaminando. Por eso, nosotros tenemos agricultura sostenible o ecológico familiar, garantiza también la seguridad alimentaria y garantiza la salud y también, por eso, de que debemos una política, por eso, decimos nosotros, muchos ministerios, de repente estoy equivocado, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio que se llama Ambiente, muchos están abriendo y mucho gasto deberían unirse más bien, porque vas a Agricultura, vas a ese mismo tema. Te convoca Ministro de Ambiente, también están hablando. Ahí estuvo con Ministerio de Cultura, también estamos hablando de indígenas de derechos, entonces tengo derechos de alimentación, entonces habría que buscar un canal de que, cómo potenciar el sector agrae en el país. Pequeño o mediano, también a los grandes tienen, bueno, ya tienen su posición, ya tienen, entonces eso es lo que quiero yo transmitirte, preocupación del sector agrario, de que, de qué forma podemos apoyar a este pequeño agricultor. Por eso, te hemos invitado mi querido amigo Andorín Huáscar, ¿de qué región eres? Soy cosqueño de corazón. tú, quecholante. Ayer, un pequeño mensaje en quechua para los amigos que nos escuchan en Cusco. En toda la zona debe, que hay comerciantes con un huichachinko, no cancista, empanco, no cancista, no cancista, no cancista, no cancista, no cancista. Y imagínate que el gobierno central no se ha hecho más. Y imagínate que ya no se ha hecho más desde municipios, gobierno regional, para que no se ha hecho más, pero que no se ha hecho más. Posiblemente no se ha hecho más el gobierno central, no se ha hecho más el gobierno de Radio Manta, y que no se ha hecho más el gobierno de Radio Manta, y que no se ha hecho más el gobierno de Radio Manta. Muy bien, Andolín. Yo he entendido... Traduce, Alberto. Sí, bueno, él le hace una exhortación. Se dirige a sus compañeros campesinos, a toda la población, con esperanza inclusive de que el gobierno pueda tomar acción, ¿no es cierto? Pueda tomar acción rápida a poder desarrollar parte de esta agricultura que está tan aletargada, y que él cree que con el concurso de todos, que se podrá mejorar la condición de vida, inclusive de los propios campesinos, ¿no? Señor Alberto, un segundito. La plata está descentralizada. El problema siempre se queja en el SNIF. Hemos escuchado en su mensaje presidencial 28 de julio, Cero va a enterrarlo. Pero esperamos que caiga una reforma, que caiga también reforma tributaria. Si queremos nosotros, podemos organizarnos, pequeños agricultores, así podemos presentarnos, por ejemplo, ya no de prona, ¿no? A esas instancias, compras estatales, organizadas, porque también sonar te mata rápido. Entonces también hay falta de una revolución. Hay que coordinar, como usted dice, hay que coordinar todos los estamentos. Igualmente las municipalidades, los gobiernos regionales tienen plata. Nosotros planteamos el 10% de inversión pública anual que destinen al sector agrario. Así de repente podemos hacer de más claro. No siempre mirar arriba, porque ya la carga está, el Ministerio de Agricultura, ahora está en gobierno regional.